Estamos en este momento con Bettina Roo, que está encargada de todo lo que es el área de fumigación en la ciudad de Villa Marsez. Y le vamos a preguntar con respecto a esta vacunación, cuándo ha empezado y cuándo culminará y qué tipos de desinfecciones van a ser. Muy buenos días. Y le vamos a preguntar con respecto a esta vacunación, que es el área de fumigación, que es el área de fumigación en la ciudad de Villa Marsez. Eso es lo que nos marca a nosotros en la finalización de la campaña. Se trabaja en las calles de la ciudad, tenemos la ciudad dividida en sectores. Y bueno, en esta semana, en realidad desde la semana pasada, lo que pasa es que tuvimos varios días de lluvia. Y en esta semana también hemos tenido algunos días que no hemos podido salir. Pero hemos terminado la zona norte. La zona norte para nosotros comienza en los barrios Ciudad Jardín, kilómetro 4, kilómetro 2. Y se extiende hasta Plan Lote Vaperón 1, Plan Lote Vaperón 2. Abarcando todos los barrios que estén desde el límite norte. Y desde lo que sería Terminante Ómnibus, Calle Hilario Cuadro y Calle Avera de Igon. Desde allí hacia el extremo norte, todos los barrios han sido trabajados y así se trabaja por las calles siempre. Y también, bueno, Betina, ya que estás, te preguntamos. Ayer nos consultaron que había aparecido una víbora en Ciudad Jardín. ¿Hay alguna manera de combatir estas víboras o, bueno, o de alguna manera poder ayudar a la gente a que estos bichos no lleguen a sus casas? En realidad no hay forma de, o sea, no hay un producto que nosotros podamos aplicar como para decir, bueno, con esto estamos tranquilos, no van a venir. No, bueno, siempre la precaución y lo que sí se les ofrece desde la municipalidad es el servicio del 147. Ante una situación así, le pedimos al vecino que llame al 147. Y hay personal que puede concurrir a hacer la captura y, bueno, aliviar la situación de la familia. Así que, bueno, llamen al 147 que sí vamos a concurrir y vamos a asistirlos para aliviar esta situación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.